¿El acuerdo con el FMI respecto de la deuda y el hambre son los temas fundamentales que va a abordar Alberto Fernández en Europa o va a haber otros además? No, yo creo que son los temas fundamentales y urgentes, ¿verdad? La Argentina tiene que salir de este atolladero en la cual nos ha metido el gobierno de Mauricio Macri de una manera absolutamente irresponsable y creo que por lo tanto hay que desactivar esa bomba de tiempo que si no explota en los próximos meses, de forma tal que todo lo que signifique es que un alivio, una posibilidad de neutralizar esa situación es ganancioso para la Argentina, así que me parece importante la gira que hable con la Merkel, que hable con Macron, que hable con Pedro Sánchez en España que explique la situación argentina, que trate de romper un poco esa inercia mediática que se instaló mucho, como que la Argentina del gobierno anterior había regresado al mundo, así todo esto entre comillas y ahora regresamos en la peor condición posible, casi terminando como mendigos mundiales, recibiendo el mayor préstamo en la historia del FMI, no es para ufanarse, no es para darse un golpe en el pecho y decir que bien, no, no, es una desgracia. Así que bueno, creo que el objetivo es ese, ojalá que lo logre, el país necesita un respiro, por lo menos de dos años, tal vez tres, y necesita salir de esta cosa usurera, no puede ser que le cobren a la Argentina en estos préstamos tasas de interés del tipo 6, 7%, cuando en este momento las tasas de interés, por ejemplo, en Japón son negativas, o sea, te prestan 100 y tenés que devolver 97, por ejemplo, 98, o en Europa la tasa de interés es 0, te compras un auto, por ejemplo, experiencia muy cercana de un hijo mío, ¿verdad? Te podés comprar un auto en un país como Bélgica o Holanda, lo pagás a dos años y la tasa de interés no llega a ser el 0,5 por año. Entonces que nosotros como país estemos pagando la exorbitancia que acordó firmar el gobierno argentino anterior, me parece que es un mamarracho que tiene que ser resuelto, y creo que ese es el leitmotiv de la gira que está haciendo el presidente Fernández por Europa en este momento. Respecto al gobierno anterior y esto que ha dejado, ¿esto fue casual? ¿Esto fue premeditado? Porque si uno hace un paralelo entre lo que fue la deuda externa, los capitales que no se invirtieron en el país y que se fugaron. No, no fue casual, yo creo, yo siempre dije desde el principio, y eso me motivó una gran animosidad con la gente del gobierno anterior, algunos de los cuales fueron exalumnos míos, ¿verdad? Bueno, tuve muchos y estuvieron en diferentes gobiernos, mis exalumnos, pero los que estaban en el gobierno anterior un poco se enojaban, porque yo decía, ustedes no tienen un plan de desarrollo y un plan de crecimiento para la Argentina, tienen un plan de saqueo. Digo, esta es la verdad, porque cuando vos en un país le metés una deuda como esta, una deuda absolutamente gratuita que la Argentina no tendría por qué haber contratado, porque había recursos suficientes para enfrentar la situación de ese momento y había otras posibilidades de hacer un manejo de la política económica sin necesidad de llevarte así a lo loco, al fondo, a préstamos a 100 años, plazo. Digo, esto es una locura, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, no hubo nada de casual, hubo un plan. ¿El plan en qué consistía? Bueno, en facilitar un proceso de transferencia de capitales al exterior por parte de los grupos más concentrados económicos de la Argentina. Vos fíjate que hay aproximadamente, la última cifra que manejamos es de 74.000 millones de dólares de dinero que entró en la Argentina y que salió inmediatamente hacia paraísos fiscales. O sea que no es que el dinero que llegó y se cristalizó en hospitales, escuelas, universidades, desarrollo de infraestructura, plan ferroviario, no, no hay nada de eso. O sea, es como si a una persona le prestan un dinero y luego uno dice, bueno, a ver, ¿qué hizo con ese dinero? No, me lo jugué en la ruleta o en el casino o en los caballos y perdí todo y no tengo nada. Bueno, digo, esto es un poco lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué es lo que quedó de ese gigantesco endeudamiento de la Argentina? Y no quedó nada visible, por eso es que hay muchas sospechas y por eso comienza a tomar cuerpo cuando empiezan los funcionarios a ver las cifras y digo, bueno, hay que investigar esta deuda. Es decir, yo no estoy haciendo la consigna simplemente demagógica y diciendo, no pago la deuda porque, a ver, si nos prestaron para construir un hospital, bueno, esa deuda tenés que pagar. Ahora, si nos prestaron para que un grupo de vivos fugara dinero hacia las Islas Vírgenes, hacia Delaware, hacia Luxemburgo, Suiza o algún paraíso fiscal, y yo creo que hay que poner un punto de atención muy fuerte y creo yo que hay que hacer una auditoría muy rigurosa de esa deuda. Volviendo a lo de Alberto Fernández en Europa, puntualmente en cada país, además del tema de la deuda y el hambre, se habla generalmente de otras cosas que tienen que ver con lo bilateral, es decir, en Alemania, en España, en Italia, va a hablar también de otras cosas. Sí, yo creo que el tema, digamos, Alberto está buscando inversiones para la Argentina. La Argentina es un país complicado para traer inversiones, ¿verdad? Porque un empresario para venir a este país va a pedir no solamente seguridad jurídica, que es lo que se decía antes, sino que va a pedir poder de compra real de la ciudadanía. Entonces, cuando Alberto Fernández dice, vengan e inviertan para producir, no sé, espejitos, pero tengo un problema que tengo 40% de gente con hambre y el empresario, por lo más que le dé seguridad jurídica de que su empresa no va a ser expropiada, si tiene la población famélica, ¿verdad?, o en una situación de hambre y 40% bajo la línea de la pobreza, y a lo cual yo te agregaría una cosa, muchos economistas, yo los he escuchado no solo en este canal, en todos los canales, hablando, bueno, la gente que está debajo de la línea de la pobreza, pero digo, pero señores o señoras, y la gente que está un poquito encima de la línea de la pobreza, es que son ya gente que está bien económicamente, a ver, alguien que está ganando, supongamos, 35.000 pesos por mes, ya está realmente del otro lado, tranquilo, sólido, económicamente, sabiendo que no va a tener problema, la línea de la pobreza es una medición de la línea de flotación, pero hay gente que está apenas con la nariz así dos centímetros arriba del agua, esa gente también está, entonces cuando uno suma a todos, los pobres que ya están debajo de la línea de flotación, y los que están desesperadamente nadando para no caer abajo, está hablando casi de un 75% de la sociedad argentina, entonces, para que venga un empresario alemán a invertir, no basta con que le digas, mirá, te van a dar seguridad absoluta, tu empresa no va a ser expropiada, etcétera, claro, pero cumplir las leyes, fíjate lo que pasa con el grupo Vicentín, es muy fácil hacerse millonario, si yo voy al Banco Nación, como soy amigo del expresidente, me da un préstamo gigantesco y después no pago, bueno, si no me hago millonario soy un estúpido, pero bueno, pero creo que los gobiernos tienen que tener un criterio muy claro de que esas deudas, esos compromisos de los empresarios, o sea, la seguridad jurídica tiene que cumplirse por ambas partes, el gobierno nacional respetando a ese empresario, sus derechos de propiedad y la posibilidad de remitir parte, parte, parte de las utilidades al exterior, la otra parte tiene que quedar acá, pero al mismo tiempo el empresario tiene que comprometerse a pagar los impuestos que hay que pagar y recumplir las leyes laborales y todo lo demás, de lo contrario, esto es un saqueo y la Argentina ya muchas veces fue saqueada, acaba de terminar un gran saqueo ahora y creo que estamos tratando de salir de eso con grandes dificultades. Ese es el motivo de la gira de Alberto, ojalá que tenga éxito, yo creo que de todas maneras van a tener una actitud favorable, pero como se dice así en la jerga bursátil en Wall Street, wait and see, o sea, espera y ve qué es lo que pasa. Creo que por eso es que la cosa de la deuda es tan importante para que estas inversiones extraordinarias vengan a la Argentina y aparte lo que habría que hacer es una estrategia de que el dinero que hay acá pueda realmente ser invertido y de ser posible reorientado saliendo del canal de la especulación financiera. También muy importante el tema de la reunión que va a tener en la FAO, es decir, eso también tiene que ver con el hambre y esto que estamos hablando. Sí, claro, en esa misma línea, ¿no es cierto? O sea, la Argentina es un país en donde evidentemente hay hambre, pero no es el país que está en condición más grave, desgraciadamente digo, en el contexto latinoamericano hay muchos países que están en una situación bastante peor que la nuestra y esto no es consuelo para nosotros, no debería haber un hambriento, sobre todo en un país con esta potencialidad de alimentación fenomenal que tiene la Argentina. No es el caso de otros países que tienen problemas más serios, ¿verdad? Podés tener un país que tiene muchos recursos, pero no tiene entre ellos, por ejemplo, excedentes alimentarios. Entonces la Argentina tiene enormes excedentes alimentarios. Es imperdonable, ¿verdad? En un país que puede alimentar cómodos 400 millones de personas, que tengamos problemas con 8 o 10 millones de personas que tienen hambre acá, es un absurdo, realmente es imperdonable. Entonces, bueno, yo creo que los esfuerzos van a estar orientados en esas dos direcciones. Combate a la pobreza y al hambre, inmediatamente, sin ninguna dilación, y plantearse fuerte en una negociación con el fondo, en donde creo que lo que hay que decir, señores, ustedes han sido absolutamente irresponsables. Han prestado a un gobierno que ustedes sabían, y a un país que ustedes sabían no tenían condiciones de repago. O sea, han sido pésimos gerentes bancarios. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que anotarse las circunstancias. Y nosotros simplemente vamos a hacer la política que conviene al país para sacar al país este marasmo económico, que empiece el crecimiento económico otra vez, y la redistribución del ingreso, y el ataque a la pobreza, el ataque al hambre, y después veremos cómo lo vamos pagando. Pero la falta ha sido suya, no ha sido nuestra. O sea, en dos casos, la falta más importante recae sobre el directorio del fondo que irresponsablemente apoyó un préstamo que jamás debió haber sido concedido. Por último, lo saco de este tema, y es la última pregunta. Se conoció un informe de Oxfam que no es el único que analiza la desigualdad en el mundo, pero que sirve a veces porque se presenta en Davos, nada menos. ¿Cuál es su opinión respecto a ese informe, si la tiene, pero la opinión de fondo sobre la desigualdad que hay? Mirá, primero, Oxfam es una ONG muy, muy seria, ¿verdad? Hay muchas sospechas sobre las ONG, yo comparto esas sospechas, muchas de ellas son realmente tentáculos del servicio exterior norteamericano, de sus agencias de inteligencia, no es el caso de Oxfam. Oxfam viene presentando periódicamente, cada año en Davos, un informe sobre la situación de la desigualdad en el mundo. El informe es escandaloso, ¿verdad? Ya hay 1% de la población mundial, el 1%, que tiene más ingresos que el 99% restante. Entonces no hace falta hacer un premio Nobel de Ciencia Política, cosa que no existe por ahora, ¿verdad? Para concluir de que un mundo donde 1%, el 1, 1, gana más de 99, es un mundo propenso a guerras, conflictos, crisis de todo tipo, porque la gente, el 99%, que gana menos que el 1% y tiene muchos motivos para protestar. Entonces me parece que eso es un dato muy grave. Lo mismo que, por ejemplo, lo que salió hace poquito en Estados Unidos, en donde hablaron de tres personajes, Bezos, el de Amazon, Bill Gates y Warren Buffett, tres personas tienen más riqueza que la mitad de la población americana. Tres más que 160 millones. Entonces, por eso ha surgido en Estados Unidos toda una literatura hablando del fin de la democracia americana. Y ojo, no es una literatura de izquierda, es una literatura hecha por gente que, como Jeffrey Sachs, por ejemplo, un economista, yo diría casi, del establishment en el pasado, pero que ahora ha hecho un retorno, digamos, haciendo una autocrítica de lo que él pensó. Y él mismo ha dicho que realmente está avergonzado de la involución de la política americana porque un país que tiene tal nivel de desigualdad de ninguna manera puede tener un proceso democrático. Es toda una farsa. Esto dicho por Sachs, profesor en Colombia, o sea, no es la opinión de un opinólogo cualquiera suelto por ahí. Entonces, el tema de la desigualdad es muy importante. Y por eso esta nueva presidenta del directora general del Fondo Monetario, la cristalina Georgieva, sorprendió un poco cuando hizo su primera declaración pública hablando que el problema de los países en desarrollo, la periferia, como Argentina, Brasil, nuestros países, más que el problema de la pobreza, es un problema de desigualdad. Lo cual es cierto. Es decir, la pobreza es un problema grave, pero más grave todavía es la desigualdad. O sea, no se entiende, por ejemplo, el estallido social de Chile, que lleva tres meses y medio con continuas movilizaciones en la gente en la calle, si no es por el tema de la desigualdad extrema que se ha plasmado en ese país producto de 50 años políticas neoliberales. Y en donde, de repente, alguien se despertó, despertó a los demás, es una metáfora muy interesante, y ese pueblo salió a la calle con una valentía y un ardor y una fuerza impresionante. Mira, yo te puedo decir lo siguiente, yo tengo más de 50 años de profesión, ¿verdad? Porque parezco muchísimo más joven, pero no lo soy, ¿verdad? Más de 50 años, no más de profesión. Bueno, te puedo decir una cosa, yo nunca vi un pueblo que saliera en toque de queda, en América Latina, por lo menos en América Latina, en pleno toque de queda, que la gente saliera, familias enteras, a violar y plantarse frente a los militares diciendo disparen. Y ni un militar disparó. Cosa que antes los hubieran barrido. ¿Por qué? Porque gente que sabe que han sido, ha tomado la conciencia, que fueron saqueados, pero además que fueron engañados. Engañados de la manera más vil, producto de la complicidad de la casta política, y cuando digo casta política es un término muy preciso, porque resulta que hay personal político que hace 50 o más años que está en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Contraloría General de la Nación, los grandes medios de comunicación, comenzando por la cadena del Mercurio, y los propios gobiernos chilenos, inclusive aquellos gobiernos que se llamaban de izquierda, que nunca fueron de izquierda, fueron así tibiamente moderados, pero que todos de alguna manera conspiraron para saquear, no solamente las riquezas de Chile, el cobre y el mar de Chile, y el agua de Chile, que es el único país en el mundo donde el agua es propiedad privada. Es una cosa increíble, no hay otro país en el mundo donde el agua esté privatizada desde su fuente, sea la lluvia o el manantial, es una cosa de locos. Bueno, eso allá, y fíjate que eso nos lo vendían como el modelo de imitar, entre ellos mi gran amigo Mario Vargas Llosa, al cual le he dedicado un libro, digamos, justamente mostrando todas estas barbaridades que él apoyó, ¿no es cierto?, durante tantos años, y que ahora la gente en Chile como salió del sonambulismo político. Así yo lo he llamado cuando tuve que hacer los primeros análisis sobre Chile actual. El sonambulismo político, el sonambulismo despertó, le habían dicho que vivía en un palacio y se da cuenta que estaba en una choza, que le hicieron creer, ¿no es cierto?, suena algo parecido a lo de acá, le hicieron creer que podía vivir con el nivel del consumo en Europa, y de repente se da cuenta que no, o que lo hace, pero está endeudado hasta acá. Chile es el país que tiene el mayor número de familias endeudadas de América Latina, el promedio de endeudamiento por hogares en Chile es cuatro veces superior al de la región. ¿Qué te dice esto? Y sí, compraste todo lo que se podía comprar a través del famoso TLC, y ahora te encontrarás que para comer hay una proporción de, creo que salió una estadística hace poco, entre 10 y 11% de las familias. Para comer tienen que sacar un crédito. Por eso la gente sale y está dispuesta a jugarse la vida, ¿no? O sea, este es el tema de la desigualdad que a ti te preocupa y que es absolutamente fundamental. No, gracias a ustedes. Un placer estar de vuelta acá.